Música Y me alejo de ti, mejor que he comprendido Que es una luz de gris, que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie su destino Que sea muy feliz mientras yo busco el río Y me alejo de ti, mejor que he comprendido Que soy la nube gris, que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie su destino Que sea muy feliz mientras yo busco el río Otra vez volveré a ser el errante probador Pero en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el cenario azul donde brillaba la ilusión Entre la desolación vivo sin mí Otra vez volveré a ser el errante probador Pero en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el cenario azul donde brillaba la ilusión Por velar de su nación vivo sin mí Me alejo de ti, mejor que he comprendido Que soy la nube gris, mejor que sea muy feliz mientras yo busco el río Si me alejo de ti, mejor que he comprendido Que soy la nube gris, mejor que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie su destino Que sea muy feliz mientras yo busco el río Otra vez volveré a ser el errante probador Pero en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el cenario azul donde brillaba la ilusión Entre la desolación vivo sin mí Otra vez volveré a ser el errante probador Pero en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el cenario azul donde brillaba la ilusión Entre la desolación vivo sin mí